Música Pensas, si la dulce de tus alianzas En el sombra de tu piel y de tu ausencia Me ganan y me abro la vaina Todos los ojos en el Brasil En el sombra de tuildad En la parte de mi vida Me encontré con tu corazón En un punto en final En un salto de tierra Si tu empresa y humilenta En elatelyn mundo ¿Dónde fue tu amor? ¿Dónde fue el síndrome? ¿A dónde, a dónde fue? ¿Dónde fue? ¿De la pared? Dale, ven, mi corazón te digo que perderte y así me suena y se agranda voy a buscarme y estoy llorando así parecido de llorar y pensado al poder con tensas de ansiedad sin ti por el que tendré que amar y a de ti por ti por ti y por ti por ti por ti soy de siempre una de vos que me encadenar pero hay una escena de un palo de un cinturón se ama a quien se ama a quien se ama a la se ama a mi amor de un cinturón de un cinturón de un cinturón de un cinturón Y de tu ausencia, pensando en el auge de cuero bruto, que me ha tardado en tu mundo a Dios. ¿A dónde fue tu amor? ¿Dónde espero en el cielo estaré? ¿A dónde, a dónde fue tu amor? ¿Dónde espero en el cielo estaré? En mi corazón te brillo y perderte. Y así me sonarás de granza por buscarme y estoy sonando así. Garzado de su volar, tensado alto fin, con tensas de ansiedad sin ti. Por el rey que te deje amar y al fin por ti.